hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario la puerta milenaria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez como lo ven ya he empezado en medio les digo por qué porque no acaba el vídeo lo termine en una batalla porque para así no para no alargar el vídeo sino que dejar la batalla aparte así tiene una para que al menos sea de 20 la duración ahora vamos a probar con el doble salto a ver qué tanto daño le hacemos a robo x y causamos a este año pero como hay nada no puede pelear por desgracia por ende es trabajo para cubs no se puede percibir pisos donde se me guía x y por suerte no volvió a cubs o si no estaría en problemas probemos con el golpe potente a ver cuánto daño le hacemos 3 el mismo daño que causa 3 el mismo daño que se me guía x y 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 Sí, defendimos correctamente y este golpe no nos defendimos. Uy, sí, sí. Bien, mejor hacemos el golpe potente. Sí. No hicimos un buen comando de acción, pero bueno. Buena defensa. Por suerte tenemos la Zeta Vital, lo cual puede ser un alivio. No nos defendimos correctamente. Pero ¿cómo pude fallar el comando de acción? Voy a curar a Kups. Primero que todo. No me defendí correctamente. Uy, ¿pero qué? Ah, claro. Ya hemos regresado. Después de la derrota que tuve, ahorré la charla que tuvo PQX con Punicleta, la inscripción de Guamarina y la compensación de PQX cuando va a ser, va a segunda fase. Ahora, ya estoy listo para hacer el comando, digo, la habilidad especial, el terremoto. Bien. Guay Casi Super Genial Maravilloso, ahora si Toma todo el poder del terremoto Espero que sea a gusto Sus puños fuera están fuera Ya no van a participar aquí Ya verán por qué Ya veo es un terremoto Entonces fue bien en cambiarlo a Gomarina A Claudia Porque como está flotando No le afecta ese terremoto Ahora vámonos a darle un buen placaje Vamos a ver de qué Qué tan poderoso es el placaje de Claudia Ok Bien De nuevo el pistotón Hemos dado una buena defensa Listo Vamos a darle un buen golpe Y se robó a X Esto Eso se pone feo Esto se pone feo Ahora sí 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 Te di Sabes esto porque tenía mucha cosa abierta Así que se ve sí, buena defensa vamos a darle un golpe potente y ahora espero que no haya otro champiñol de esos como si no, que se harían problemas por suerte ya no está a nada de caer hazle el golpe potente listo, ya hemos eliminado a Robo X no, no es posible eliminamos los puños fuera de una vez si, hemos ganado 30 puntos de estrella encima aumentamos de nivel lo que significa voy a aumentar los puntos de medalla que hemos ganado a pesar de la derrota que hemos sufrido está bueno de que ganamos, ganamos eso es lo que importa no, vamos a ver no, vamos a ver vamos a ver pero ya hemos derrotado a px otra vez como le voy a explicar la situación al señor xenón os acordareis de esta ahora si bien señor px no se vaya sin nosotros retirada huyamos esperadme siempre hay uno que se tropieza somos insuperables pichoncito ahora volverán la paz y la tranquilidad al gran árbol y como te metí aquí tienes aquí tienes el cristal estelar es todo tuyo y si ya tenemos el cristal estelar esmeralda conseguido el cristal estelar el poder estelar es 3 no podrán aprendemos he aprendido la habilidad especial tiempo muerto eso no me interesa el esfuerzo no siempre sirve fin del acto es la derrota de px nuestros héroes consiguieron el segundo cristal estelar la retirada de los mega x capaz ha vuelto de nuevo al gran árbol que el eco de la victoria de los punis resuenan por todo el bosque maravilloso pero los mega x no dejarán en su empeño de seguir de conseguir los cristales estelares a partir de ahora a partir de ahora se convertirá en una seria amenaza para mario ya hemos terminado ya hemos derrotado a robo x el cual es manejado por px entonces hemos expulsado los mega x del árbol y hemos obtenido el cristal estelar de esmeralda y vamos a dejar el capítulo por hoy y otro día continuamos eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis vídeos suscríbete tu vídeo todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a garbis y entena y soul place muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego